Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo top En este caso vamos a hablar sobre las que para mi son las mejores películas que involucran a las sectas o que tienen que ver con sectas No todas las películas de este top van a ser de terror, ni tampoco, solo voy a hablar de películas Porque la mención especial no va a ser de una película, sino de un fragmento de una película Seguramente diciendo esto ya sabréis por donde van los tiros, porque de ese fragmento ya hablé en otro video anterior Pero en este caso nos vamos a centrar en eso, en películas sobre sectas, pero no tiene por qué ser películas de terror en concreto Esto es una apetición de Richter Schopp, al cual le mando un saludo y le dedico este video Así que vamos con las mejores películas de sectas ¡Comenzamos! Música Música En el texto opuesto he situado a la película The Inuitation o La Invitación del año 2015 Un genial thriller que juega mucho con la paranoia del espectador y la intriga Creando una película muy interesante Con una atmósfera bastante rara y una sensación muy desconcertante En 2015 ganó el premio a mejor película en el festival de Switches Will y Eden perdieron a su hijo años atrás La tragedia afectó su relación de forma irreversible Hasta el punto de que ella desapareció de la noche a la mañana Un día Eden regresa a la ciudad, se ha vuelto a casar Y en ella parece haber cambiado algo Convirtiéndola en una presencia inquietante e irreconocible incluso para Will El quinto puesto es para The Sentinel O el centinela del año 1977 Esta película es algo sin duda a reivindicar Fue una de las grandes películas de terror de ese año Algunos incluso la comparan con El exorcista o La semilla del diablo Se ha convertido en una película de culto El reparto me parece buenísimo y tiene secundarios como Christopher Walken o Jeff Goldblum Juega mucho con lo paranormal y lo real en psiquiatría Lo cual es un acierto Burgess Meredith ganó el premio a Mejor Actor en Sitges Para alejarse de su novio Allison se muda a un viejo edificio de Brooklyn Mientras sus nuevos y extraños vecinos le dan la bienvenida Allison empieza a sufrir trastornos físicos y psicológicos Que la hacen volver a un pasado turbio y traumático Su confusión aumenta cuando la inmobiliaria le asegura Que sus ruidosos vecinos no existen Que en el edificio solo viven ella y el sacerdote ermitaño del piso superior Envuelta en pesadillas Allison descubre que algo muy siniestro la ha traído a ese lugar El cuarto puesto es para The Black Cat Que en España se llama simplemente Satanás Y fue estrenada el año 1934 El tratamiento del satanismo en esta película es simplemente brutal Lamentablemente fue eclipsada por otras películas más fuertes de monstruos de esa época Pero sin duda para mí es una película muy recomendable Y al igual que puesta anterior Una película a reivindicar Está basada en el cuento titulado El Gato Negro Del escritor Edgar Allan Poe Protagonizada por grandes actores de la época Como Boris Karloff, Vega Lugosi, David Manners o Julie Bishop Una pareja en viaje de luna de miel Viajan en tren por las tierras de Budapest Con destino a Wissegrat Para después dirigirse a los gombos Debido a un error de la ferroviaria Deben de aceptar hospedar en su vagón privado a un huésped El doctor Vitus Huérdegast Un psiquiatra Aunque a regañadientes Y para evitar que el intruso se quede en el pasillo toda la noche Aceptan Una vez juntos El doctor Vitus les dice que va a Wissegrat A ver a un viejo amigo Pero por la expresión de su rostro No parece tener buenas intenciones Durante el transcurso del viaje La joven pareja se queda dormida Momento que aprovecha al doctor Para acariciar la cabeza de la desposada Pero el marido Lo ha observado todo En el tercer puesto tenemos a el hombre de mimbre The Wicker Man De 1973 Estamos ante un interesante y terrorífico estudio sobre la fe Las religiones La confrontación directa entre esas y sus efectos en la sociedad Y las personas Una película de culto británico Tenemos además a Christopher Lee ¿Algo más que decir? Una carta que hace sospechar que una joven desaparecida a su edad asesinada Lleva al sargento Howie de Scotland Yard Hasta Summersley Una isla en la costa de Inglaterra Ahí el inspector se entera de que hay una especie de culto pagano Y conoce a Lord Summersley El líder religioso de la isla Segundo puesto para la semilla del diablo Rosemary's Baby Del año 1968 Hace poco apareció en otro vídeo Y es que también toca temas de posesiones Así que lo incluí dentro de la serie de posesiones o exorcismos Una de las mejores películas de terror Y una de las mejores películas sobre sectas Sin duda La octación de todos los personajes En especial de la protagonista principal Son subnimes Y es una gran película Creo que este puesto está más que merecido Los Woodhouse Un matrimonio neoyorquino Se mudan a un edificio situado frente a Central Park Sobre el cual Según un amigo Pesa una maldición Una vez instalados Se hacen amigos de Minnie y Roman Kastevet Unos vecinos que los colman de atenciones Ante la perspectiva de un buen futuro Los Woodhouse deciden tener un hijo Pero cuando Rosemary se queda embarazada Lo único que recuerda es haber hecho el amor Con una extraña criatura Que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas Con el paso del tiempo Rosemary empieza a sospechar Que su embarazo no es normal El primer puesto es para The Master Del año 2012 Y para mí la mejor película de sectas Que he visto y que causó polémica Debido a su tratamiento Sobre la iglesia de la cienciología También es una de las mejores películas De Paul Thomas Anderson Y su reparto es bastante imponente Tenemos a Joaquin Phoenix A Philip Seymour Hoffman Amy Adams Rami Malek Laura Dern Entre otros Estuvo nominada a demasiados premios Como para hablar de ellos ahora Es un drama sobre la iglesia de la cienciología Lancaster Dot Un intelectual brillante Y de fuertes convicciones Crea una organización religiosa Que empieza a hacerse popular En Estados Unidos Hacia 1952 Freddy Quell Un joven vagabundo Se convierte en su mano derecha Sin embargo Cuando la secta triunfa Y consigue atraer a numerosos Y fervientes seguidores A Freddy Le surgirán Muchas dudas ¿Qué nos vamos a hacer Si continuamos a tenerlo aquí? Si no lo ayudamos Entonces es Nos Que hemos fallado Quizás Él ha pasado O Es Increíble Como mención especial He vuelto a añadir Safe Haven El corto que aparece En la película VHS2 Y digo He vuelto a añadir Porque en otro vídeo Recuerdo ya haber hablado de él Pero es que en serio Este fragmento De esa película Es sin duda Lo mejor Y va sobre sectas Así que tenía que estar No voy a hablar mucho más Porque ya comenté Sobre este corto Pero en Safe Haven Un grupo de documentalistas Decida adentrarse en Indonesia Para entrevistar al líder De una secta Y así captar su mensaje Y descubrir Que se esconde Tras su doctrina Sin esperar Que el apocalipsis Está a punto De caer sobre ellos Fue un aclamado Mediometraje Incluido en la película VHS2 Y fue dirigido Por Garrett Evans Y Timo Tiajanto Solo me queda Recomendarosla Ya hasta que llegamos hoy Estas son para mí Las mejores películas De secta Y esa mención especial Al fragmento De Safe Haven De VHS2 Que nunca me cansaré De recomendar Y que sin duda Para mí Es el mejor fragmento De las tres películas De VHS Que hay Ahora os toca a vosotros Decirme en comentarios Que opináis sobre este top Quizás The Master No lo habréis añadido En este top Ni mucho menos Como la primera Pero en serio Es una de las grandes Películas de sectas Que tenemos Así que si no la habéis visto Echar un ojo Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Huejejey! Recordad que podéis Seguir a Carpi En las redes sociales De Facebook Tanto la página Como el grupo De John Carpi Twitter E Instagram Donde podréis estar atento A las novedades Que sube al canal Además de noticias De cine También Podéis seguirle En Twitch Donde serán directos Hablando de cine Con vosotros Y gameplays Y por último Tenéis Carpiunbox Arroba gmail Punto com Para dejarle peticiones E incluso contrataciones Un saludo Carpis ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!